¡Familia Diner! Bienvenidos a Canal 49, un gusto saludarlos como siempre, espero que estén muy contentos como yo después de esta victoria tan contundente contra los gigantes de Nueva York, con un Nick Mullens que jugó por nota, un Kai Shanahan que hizo un plan de juego magistral, una defensa sólida y en general una actuación redonda. Ya hablamos de eso en el podcast de lunes, pero hoy vamos a profundizar más en el tema y analizar más los detalles del partido. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay nuevo contenido. Hoy vamos a analizar también al siguiente rival, las Águilas de Filadelfia, Prime Time, Sunday Night Football, en nuestra casa en el Ibai Stadium, la Faithful en México, las 5 mejores jugadas del partido y muchas cosas más. ¡Así que comenzamos! ¡Go Tigers! Juegazo de los 49 de San Francisco, así con todas sus letras, y es que no solo fue el marcador que ya lo deja claro, 36 a 9 sobre los gigantes de Nueva York, son las circunstancias como se enfrentó el juego, con las lesiones, el campo, el rival y la incertidumbre de saber si alcanzaría para sacar un partido, que afortunadamente deja tranquila a la afición, pero sobre todo a el equipo, que me parece recupera la confianza y el hambre de ganar. Y vamos a revisar un poco del porqué. Los Niders llegaban a este juego como favoritos, sí, pero no grandes favoritos. La ausencia del coreback titular, del ala cerrada y corredores telares, con una línea ofensiva sin el centro titular, con un cuerpo de receptores mermado, con una línea defensiva prácticamente improvisada, un perímetro de media tabla y un cuerpo de linebacker sin uno de sus elementos titulares, puso bajo la lupa a un equipo que si perdía, encendería las alarmas en San Francisco. Y si ganaba, no se esperaba que fuera de esta manera. Bueno, yo sí pronostiqué una paliza en mi gameplay y me tiraron de loco. Pero bueno, los 49 salían al campo a jugar como si fuera un partido de pretemporada prácticamente con un equipo suplente y enfrentaban a un mal equipo, pero casi completo. Y nadie, o muy pocos, nos imaginamos la actuación que nos regalaría el equipo esta semana, con un plan de juego prácticamente perfecto de Shanahan, soltando a Mullens y poniéndolo siempre en posiciones ideales para que tuviera el éxito que tuvo el 4 de los Niners, quien terminó con 25 de 36 completos para 343 yardas, un touchdown y 108.9 de rating. Conectó con 10 diferentes objetivos entre receptores, corredores, alas cerradas y fullback. No cometió errores y la ofensiva jamás tuvo que entregar el balón pateando de despeje. Y eso no había sucedido en el equipo desde 1993. Shanahan y Mullens hicieron ver a unos 49 como no se veían desde la final de la conferencia nacional y dejaron a más de uno con la boca abierta. Y yo no sé ustedes, pero a mí me dio mucho gusto escuchar a los comentaristas en la televisión tener que tragarse sus palabras y muy arregañadientes tener que gritar ¡Touchdown 49ers! Pero esto no fue solo trabajo de dos personas. Ellos fueron la mente y el ejecutor, pero el equipo en general brilló y alzaron la mano a los suplentes, novatos y agentes libres recién traídos de manera sobresaliente. Brandon Ayuk, el novato, se fue con 70 yardas en 5 recepciones, promediando 14 yardas cada que tuvo el balón en las manos. Y Kendrick Bourne, otras 63 yardas en 4 recepciones, promediando 15.8 yardas. McKinnon se fue con un touchdown al igual que Jeff Wilson, quien además anotó por la vía aérea. Y ellos, junto con el novato Heisty y Brandon Ayuk, tuvieron casi 100 yardas por la vía terrestre. Además, Jujic con bloqueos brillantes, Dooley jugando muy bien ante la lesión de Jordan Reed y, en resumen, una ofensiva que convenció a todo el mundo. A la defensiva, a César Zahir tuvo una tacleada y se combinó para otra en su participación dentro del terreno de juego. Ciggy Anza estuvo todo el tiempo sobre Daniel Jones en los snaps que participó. Dion Jordan tuvo una captura y recuperó un fumble. Kerry Heider otra captura. Kevin Gibbons, Jabón Kinlow, Arik Armstead, todos participando con tacleadas o tacleadas asistidas. Fred Warner jugando de manera brutal. Una intercepción y 7 tacleadas. Jason Barrett, Jimmy Ward, Jacuysquitart haciendo bien las cosas. Y un Robert Saleh que hizo muchísimo con muy poco tiempo. Bravo por la defensa de San Francisco, que no permite un solo touchdown en el juego. Dejó a los gigantes con 66 yardas terrestres y Daniel Jones con menos de 200 yardas por pase. Y un pobre rating de 56.6. Los 49 han anotado 67 puntos y solo han permitido 22 en los últimos dos encuentros. Sí, contra equipos malos, pero jugando con 16 jugadores estelares lesionados. No podemos echar las campanas al vuelo aún, pero malo habría sido perder o ganar en juegos cerrados. Los 49 empiezan a carburar y esas son excelentes noticias. El hecho de que este equipo ganara y de esta manera abre ampliamente las expectativas para San Francisco para lo que viene de la temporada. Pues como lo comenté en el podcast del pasado lunes, lo que más me gustó fue la actitud del equipo. Volví a ver a esos 49 del 2019 que aparecían con muy bajas expectativas de muchos medios. Analistas que incluso los ponían con 3 ganados y 13 perdidos. Y que ni de broma los veían jugando el Super Bowl. San Francisco el año pasado se dedicó a callar bocas y esta actuación no hizo más que lo mismo con propios y extraños. Y tal vez la combinación de muchos factores hicieron esto posible. Pero sobre todo el tener a gente con hambre de mostrarse en el campo, ganarse en un lugar y no estar solo de paso. Y pensemos por un segundo. Hay jugadores que ya están sobrando en el equipo. Nombres como Dee Ford, Kevin Coleman, Akello Witherspoon, Solomon Thomas o Dante Pérez tienen sus días contados en el equipo. Y el ver surgir a nombres como Brandon Ayuk, Kerry Heider, Javon Kinlow, Jason Barrett o Nick Newlands. Le viene muy, pero muy bien a la organización para el futuro inmediato. Y es que no es que ayer no extrañara a Garoppolo, Kittle, Sherman, Samuel o Monster. Pero les puedo asegurar que en ningún momento nos pasó por la cabeza alguno de ellos durante el partido. Y solo nos acordamos cuando la cámara los enfocaba de vez en cuando. Esto es una de las mejores noticias para el equipo. Este partido nos demostró que San Francisco necesita a sus titulares de vuelta. Sí, pero también nos demostró que si alguno no está, hay gente atrás que puede hacer el trabajo. Y es que como dicen por ahí, todos son necesarios, pero nadie es indispensable. Ante la pesadilla que parecía ser esta temporada en su inicio, San Francisco está atravesando la tormenta prácticamente sin mojarse. Y ya sabemos todos que después de la tormenta, viene la calma. Nueva victoria contundente de los 49ers. Fue difícil escoger las cinco mejores jugadas, pero bueno, les dejo mi selección. ¡Disfrútenla! ¡Fue difícil! ¡Fue man rush! ¡Jones with pressure, throws, and it's intercepted! ¡Fred Warner has the pick! ¡Fuerst and goal! ¡Gave it to Wilson! ¡Walks on in! ¡Touchdown San Francisco! ¡On first down! ¡They will run it to McKinnon! ¡Bounces three! ¡McKinnon to the endzone! ¡Second down! ¡Mullens gonna dump it off! ¡And Wilson! ¡In for the touchdown! ¡On the fake! ¡Coming back! ¡Iyuk's got it with walkers! ¡And he's in! ¡Touchdown San Francisco! Hermanos Niners, este domingo es el prime time contra las Águilas de Filadelfia en el Ibai Stadium. ¡Vamos a ver quiénes son ellos! Los Philadelphia Eagles entraron a este 2020 con altas expectativas como el equipo a pelearle la división a los vaqueros de Dallas, en el este de la nacional. Sin embargo, en tres partidos se han mostrado muy lejos del objetivo. Y es que estando en la división de la NFL en donde gana el menos malo, ver al Washington Football Team con tan solo una victoria, ya nos muestra el bajo nivel de todos los equipos que la conforman. Las Águilas han perdido con el Washington Football Team, con los Rams, y este domingo empataron con los Bengalíes de Cincinnati, que también están en el fondo de su división. Y es que las actuaciones de Carson Wentz han sido lamentables, pues después de tres semanas, tiene tres anotaciones, pero el doble de intercepciones, seis. Y un rating general de 63.9. Y es que su ofensiva, a pesar de ser la 10 por pase y la 15 por tierra, no acaba de carburar. Y son de los peores en puntos anotados, con apenas seis touchdowns en lo que va del año. Wentz cuenta con armas como Zach Hertz, Sean Jackson, Alshon Jeffrey o Jalen Rieger. Sin embargo, la ofensiva ha mostrado estar fuera de ritmo y con falta de contundencia. Esto es debido a la pobre línea ofensiva de los Eagles, pues el ataque terrestre es mediocre. Y Wentz aparece esta semana como el tercer coreback más capturado de la NFL con 11 sacks. A la defensiva son la octava con menos puntos permitidos, pero de media tabla contra la carrera y el pase. Filadelfia es el peor equipo robando balones de la liga. Su punto fuerte es la frontal, pues son los terceros mejores en capturas de coreback con 12 hasta el momento. Jugadores como Brandon Graham o Fletcher Cox empiezan a ser un terror para los mariscales de campo en este 2020. Las águilas de Filadelfia aún pueden pelear la división, pero necesitan despertar ya para competir en el este de la nacional que está para cualquiera. Un duelo que podría parecer igual al de los Jets o Gigantes para San Francisco. Sin embargo, a pesar de los malos resultados hasta el momento de las águilas, los 49 no deberán confiarse para nada. Filadelfia cuenta con el talento necesario para hacerle daño a San Francisco, con un Carson Wentz que si bien no es Kyler Murray o Lamar Jackson, también sabe utilizar sus piernas para ganar yardas y alargar jugadas. Cuenta con un cuerpo de receptores peligroso, pero su ataque terrestre es malo y la línea ofensiva peor. Sin embargo, el perímetro de San Francisco aún no termina de cuajar, pero si Richard Sherman está listo este domingo y Barrett juega como el pasado domingo, las cosas podrían ser muy favorables para San Francisco. A la defensa, la presión que es capaz de ejercer Filadelfia será tomar en cuenta, y más aún si es que Garoppolo regresa a los controles. Aunque ante el inminente regreso de Kittle y Divo Samuel, San Francisco deberá atacar al perímetro de las águilas con mucho éxito, pues en el segundo nivel tampoco son muy buenos en la cobertura de pase. En el papel, San Francisco sale como favorito por lo mostrado la semana pasada, por el regreso de jugadores importantes, porque se juega en casa y porque es un Sunday Night. La mesa está puesta para la tercera victoria de los 49ers, y esta vez en casa. Pero las águilas son uno de esos equipos que el día que se les ocurre jugar bien, te pueden meter en muchos problemas y hasta sacarte el partido. Así que con estos datos, mi pronóstico para este partido es... Después de tres semanas en la temporada 2020 de la NFL, las posiciones en la División Oeste de la Conferencia Nacional quedan así. Nuevamente su sección amigos, la Fateful en México. Cada vez más gente envía sus imágenes y etiqueta al canal para aparecer por aquí. Así que si no lo han hecho, no esperen más y formen parte de esta sección para aficionados de los 49ers de corazón. Les dejo las redes sociales y el correo en donde pueden hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí esta tercera edición de Canal 49 En esta temporada 2020 Espero que lo hayan disfrutado Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí No se olviden de suscribirse al canal Seguir invitando a más aficionados Niners Para que sigamos creciendo como la mejor afición en México De cualquier equipo en la NFL Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido Recuerden que hay nuevo contenido Los lunes subo el podcast a las 5.30 de la tarde Los viernes a las 7.30 Mi pronóstico del partido jugando Madden En mis últimos partidos no he estado tan mal Véanlo, está muy divertido Vamos a apoyar con todo a los Niners este domingo El Juegos en Casa contra las Águilas de Filadelfia Regresan muchos lesionados Y vamos a dar un golpe de autoridad en la división Nos vemos en la siguiente Les mando un abrazo a todos Mucha buena vibra Ya lo saben Go Niners Go Niners Go Niners